Uy, ¿qué onda cara perdida? ¿Dónde estás? En el aniversario de Omar Torrido, creo que se llama, en el parque. Oh, tu pasión. Mira, por cierto, ya te mandé tus stickers. Me lloran risa los stickers, pero me gustan. Ese que dice, ¿crees que soy estúpida si me gustó? Gracias. Espero que en un futuro me ayudes si me demandan por una pensión alimenticia. Ah, sigue el código de familia, te presenta, yo soy el abogado, el fulano, fulano, fulano. Tengo una presentación por la demanda de pensión alimenticia. Uy, ayer te tomé una foto, te la etiqueté y no me dijiste nada. No, de hecho, ni me di cuenta cuando me la tomaste, pero bueno. Lo importante es que te haya gustado, el resto te lo mando más noche, ¿oíste? Creo que ya me iré a dormir. Es que estoy bien cansada. Y si lo mandas y no te respondo, ahí mañana es la mañana que me levante lo hago.